Música Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateria El que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena El que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena El agua del calchaquí, padre de toda la siembra Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja Arena, arenita, arena tapa mi huella Para que la bendimia, mi vida yo vuelva a verla Para que la bendimia, mi vida yo vuelva a verla Luna de los medanales, lunita cafayateña Luna de arena morena, en carnavales de ausencia Luna de arena morena, en carnavales Deja que beban tu vino, la sabia cafayateña Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera Arena, arenita, arena tapa mi huella Para que la bendimia, mi vida yo vuelva a verla Para que la bendimia, mi vida yo vuelva a verla Vol, gloria y clube Vol, gloria y clube Vol, gloria y clube Vol, gloria y clube Gracias.